Vamos a la pediatría de hoy, a ver hoy, 30 de marzo de 2023, jueves, donde, ojo, tenemos una muy interesante consulta, tenemos tres evaluaciones, una revisión de TDAH, que es por la que voy a empezar y después voy a contar la parte interesante de las tres evaluaciones, ¿vale? Bueno, el primero es una revisión de un chico de 7 años y 7 meses, 20 kilos, tiene un TDAH diagnosticado previamente, ahora mismo está en tratamiento con CERTA de 27 los días lectivos y algo así, de 20, digamos, los días lectivos, está una pauta personalizada y hasta las necesidades del chico que los días entre semana necesita una actividad de 12 horas y con los días fines, semanas y festivos o no lectivos necesita con 8 va más que sobrado, así que ya veis que esto es algo que se puede hacer, es un tratamiento a la carta en función de la necesidad de cada chico. No tenemos que tener niños que adaptar a los tratamientos, sino tratamientos y terapias que adaptar a las necesidades de cada chico, de cada circunstancia y de cada familia, ¿de acuerdo? Hay una evolución positiva, esto es un aspecto importante de lo que explica esto el tratamiento, esto es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Mantiene apetito en la misma línea, el sueño asociado al problema de conciliación que se ha resuelto con la melatonina, ojo, melatonina es importante también, también tenéis información de esto en los vídeos en mi canal de YouTube, en mi página web y demás, melatonina TDAH, lo podéis buscar ahí. Mantiene el tristófano con buen ánimo, también omega 3, hay buena evolución en el ámbito académico con resultados muy positivos en segundo de primaria, mejor en la primera evolución, le ha costado mucho menos esfuerzo, es decir, mejores resultados con menos esfuerzo, podemos decir el resumen de todo esto, conducta y comportamiento adecuado, buenas relaciones sociales pero escasa, los comentarios y la valoración de los profesores son positivas, la han felicidad por sus ganas, por su esfuerzo, lectura y escritura, bueno, mejor lectura que la escritura, han iniciado los dictados que antes era algo que no podía, están trabajando la gestión del tiempo, y en la familia también hay buena evolución, sobre todo buena evolución a nivel de disposición general, es un chico responsable, que se frustra de sus errores, que se nota claramente cuando no toma el tratamiento, que ahora mismo hace terapia psicológica y además es excesivamente perfeccionista, cosa que tenemos que ir trabajando, y sobre todo también que se muerde menos las uñas y tiene menos estrés, pero hay todavía variabilidad entre los días. Así que, ¿qué hemos hecho en este chico? Pues hemos mantenido la pauta de tratamiento que está dando tan buenos resultados, de 20.000 gramos los días no lectivos, con 3.000 gramos 27 los días lectivos y de clase, o que tenga que hacer actividades importantes, y los suplementos de tristofonio y omega 3 para mantener la evolución actual. Así que, bueno, creo que estamos teniendo buenos resultados en esta línea. Y ahora pasamos a hablar de los cuadros de evaluación, que creo que son la parte más importante de la consulta de hoy, y que, bueno, son dos de retraso modulativo y una de TDH y TICS o TDH y TURET. A ver, voy a empezar por el final. La que os comento ahora es una chica de 7 años, hija de una conocida mía, que acude a la consulta por un cuadro de TICS y, bueno, que inicialmente la vi por un cuadro de cefaleas y demás, y, bueno, les recomiendo una resonancia porque, bueno, para descartar cualquier tipo de problema. La cuestión es que eso resultó todo normal, no vuelve a tenerlos y demás, pero en este caso, que es lo que nos hemos planteado, y, bueno, estoy pendiente de acabar el informe, pero la cuestión es que la madre está muy preocupada por los TICS que tenía la niña. Bueno, ya la habían hecho una evaluación por problemas de aprendizaje donde le habían recibido que no tenía TDH. La madre pensaba que había una cuestión actitudinal y falta de esfuerzo y demás, o problemas cognitivos en su hija. Y, bueno, la verdad es que ante la preocupación de la madre y más, pues planteamos una evaluación de TDH con todos los componentes que hacemos en nuestro centro. Ya sabéis cómo son. Es una chica de 7 años y 29 kilos. Pues planteamos todos los test, cuestionarios y demás, incluido el perfil de desarrollo mediante la herramienta D-Denity. D-Denity, ¿vale? Es decir, que finalmente se van a mantener esa nomenclatura de D-Denity que es de la clásica. A veces Nity para cosas más específicas, pero en principio se mantendrá esto. Estará en proceso, por eso de esos cambios. Y también planteamos la prueba de realidad de Aula en Explora para comprobar de verdad cuál es su dificultad de función ejecutiva, dificultad atencional, etc. ¿Qué nos hemos encontrado en esta chica? Bueno, para empezar, que tiene un cuadro claro de TDH, de tipo combinado con un predominio, bueno, un predominio combinado. Falta de atención, hiperactividad, no impulsiva. Es una chica inteligente, bastante inteligente, con tics y que con dificultad en la gestión emocional de situaciones complejas, insegura, fácilmente manejable por otras compañeras. Y bueno, a nivel de rendimiento académico tiene sus dificultades, así que ¿qué es lo que hemos hecho? Pues básicamente le hemos planteado a la madre que había un error diagnóstico en su situación, que no había un cuadro de tics y ya está, sino que había un cuadro de TDH, de tipo combinado, una intensidad moderada, con trastornos por tics asociados. Y que bueno, que la mejor opción en esta situación era plantearse un tratamiento farmacológico asociado a los suplementos y a la terapia cognitivo-conductual. Y le hemos planteado el inicio de tratamiento con el Vance, empezando por 10 miligramos. Bueno, empezó el sábado y bueno, el viernes, perdona, y no tuvo ningún efecto secundario. El sábado me siguió y bueno, esta mañana me ha escrito para comentarme que, bueno, había empezado con fiebre, cosa que no tiene nada que ver con esto del tratamiento, pero bueno, había habido ahí un cuadro intercurrente que se le había interrumpido, así que esta tarde llamaré para ver cómo sigue. Pero bueno, parece que los principios se le han complicado un poquito por esto del virus que parece que está pasando. Espero que esto se establece, poder retomar el tratamiento como evolución, con una normal evolución y ver los resultados. Esto es una cosa importante porque cuando vosotros veáis que vuestros hijos tienen un problema de aprendizaje, de conducta, es decir, tiene tics o lo que sea, si no os dan una respuesta que justifique claramente cuál es la dificultad, qué es lo que está generando la dificultad que tiene vuestro hijo, buscad ayuda, no os planteéis, seguid buscando ayuda, no os planteéis que vuestros chicos sean vagos, sean torpes. Hay que intentar dar una respuesta real, objetiva, con datos y no con opiniones de la situación, que os aclaren todas las cosas, porque en este caso nos hemos encontrado claramente con un error en este proceso, con una necesidad de reexplicar toda la situación a los padres, que creo que era imprescindible, porque la familia estaba harto, angustiada por la situación. Además, porque está en un colegio de una alta exigencia y estaban planteándose si de verdad era necesario o era conveniente mantenerla allí o realizar un cambio de centro, porque estaban preocupándose por la situación. Yo creo que esta chica sí, hacemos un tratamiento adecuado y tomamos un plan de intervención adecuada, las cosas deben funcionar bien y no tener complicaciones, pero bueno, ya veis, básicamente tiene un trastorno por tics crónicos asociado a, pues son tics motores de la cara, de parpadeo, de gestos, así a veces del cuello, de la ropa, pero nada, no tiene fónicos, guturales, hoy en día no cumple criterios de síndrome de Gilles de la Tourette por el momento, puede que se ocurra en algún momento, pero ahora no, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta chica. Después tenemos un cuadro de retraso moderativo en un chico de 4 años, ¿vale? Es un chico, es una chica, mejor dicho, que refiere a la familia que tiene problemas de atención y conducta, aparte de retraso en la comunicación, hemos ido a muchos profesionales para identificar y tratar el problema. La familia refiere a detección inicial de problemas de lenguaje, han estado en diferentes logopedas hasta la actual, valoración y psicología, también aporta pruebas complementarias, resonancia electro, a los dos años tenía problemas de conducta, ellos asumen y refieren un modelo educativo especialmente flexible, sensible, a los tres años tiene problemas de lenguaje y comunicación, y ellos ya son conscientes de ello, la evolución actual es mejor, pero no es suficiente. Ha realizado pruebas terapéuticas con Rubifén de 5 miligramos por sospecha de TDAH, y ha aparecido cuadros de efectos rebotes, agresividad, irritabilidad, etc. Inicialmente plantearon la opción de criterio TDAH o de rasgo TDAH por parte de la psicóloga, son una familia en la que el padre es bueno, es brasileño, la madre es argentina, tienen una combinación cultural bastante curiosa, pero en la que los padres creo que son bastante razonables a nivel de modelo educativo, no creo que esto sea ningún problema en su situación. Estuvo en un colegio privado bilingüe, que esto es verdad que le costó trabajo gestionar, después lo han cambiado a un público ya no bilingüe, y en general a nivel conducta puede decir que come bien, aunque es selectiva, es bastante rígida, cabezota, duerme bien, tiene un buen estado de ánimo, es bastante animosa, por no decir eufórica, sin ser agresiva ni violenta, es cariñosa con su hermano, pero con una alta intensidad que hace que sea muy, pueda llegar a ser incluso molesta, aunque tiene un hermano de unos dos añitos, tiene un buen desarrollo motor, se refiere a problemas claros de autocontrol, los padres refieren a una evolución progresiva pero atrasada en su proceso de desarrollo, de la goberta actual que lleva ya meses, seis meses con él, refiere que hay un problema claramente madurativo, es independiente, pero es capaz de relacionarse, es sociable en la escuela, en la escuela refieren que, bueno, parece como si tuviera el botón del cambio de actitud, usa las dos manos todavía, tiene mucha iniciativa a hacer cosas, es bastante directiva, por no decir mandona, y, bueno, el PIS y la CACA lo va controlando bien, aunque aguantando demasiado en muchas ocasiones, hemos hecho, en este caso, ¿cómo lo hemos planteado? Hemos planteado una evaluación de retraso madurativo, haciendo la evaluación mediante el perfil de desarrollo de D, de NITI, hemos hecho los criterios diagnósticos de TDAH, de otros trastornos de desarrollo, también de TEA y demás, y lo que nos hemos encontrado es que, en este chico podemos decir que hay un cuadro de TDAH, de tipo combinado, de una intensidad moderada severa, y que a nivel asociado tenemos un trastorno de conducta negativista, desafiando de un trastorno del lenguaje. Esto es claramente la situación del chico. ¿Vale? Bueno, aquí, ¿qué es lo que nos hemos planteado? Dada la edad, pues, empezar un tratamiento con tristófano, complementarlo con suplementos de omega 3, es valorar la opción de añadirle un complemento con Neuroactivit, y potenciar la actividad de estimulación y atención temprana, poniendo un programa de asesoramiento familiar, es decir, asesorar y ayudar a... lo diré, a guiar a los padres, ayudarle, complementarle, en el proceso de cambio conductual, de terapia cognitivo-conductual, para que sean capaces de potenciar las capacidades de las chicas en todo este proceso, ¿no? Que los padres realmente se ven perdidos en el manejo de una situación conductual de este tipo, que es bastante compleja en general. Vamos a hacer el seguimiento, como siempre decimos, a través de nuestro sistema de mensajería, vamos a trabajar en colaboración con nuestro equipo de terapeutas, y vamos a intentar conseguir sacar los mejores resultados de estos casos, que creemos que son muy, muy, muy potentes y que tienen mucha capacidad todavía por salir, ¿vale? Después, para terminar, la última cita de evaluación, es un chico de dos años, en el que los síntomas empezaron sobre los 18, una evolución muy lenta, a los 18 los padres lo que vieron es una regresión, dejó de mirar, dejó de contestar, dejó de hablar, es un chico al que le tienen hecha ya analíticas de sangre general, con normalidad, potenciales evocados, sin ninguna alteración, están en proceso de detección de pruebas genéticas y array, y ahora mismo la resonancia la han dicho en la sociedad social, que no la consideran por protocolo, y es algo que creo que en niños con problemas de desarrollo hay que valorar. Y un día tránsito hasta la fecha, de trastornos analizados del desarrollo, con trastorno de conducta grave por autolesiones, bueno, el sueño por la noche se despertaba con llanto descontrolado, tardaba rato en parar y casi siempre era con ayuda del biberón, nunca quedó chupete, estos episodios se minimizaron cuando el año pasado introdujeron el meramil con tristófano, aunque ya no le está haciendo tanto efecto, lo hemos ajustado de dosis, y con 27 meses en la revisión le dijeron que seguía con rasgos que planteaban que pudieran ser de TEA, una conducta agresiva. Estuvieron en el neuropediatra de la seguridad social, pero quieren una segunda opinión, porque ahora mismo lo están llevando a atención temprana en las clases privadas, y quieren tener claro si lo están haciendo de forma correcta o no. Nosotros lo que vimos en la consulta, que era un niño con un claro trastorno del desarrollo, con algunos rasgos TEA, pero principalmente con afectación de función ejecutiva, de PDH preescolar, con pruebas de lenguaje y TIC, si algunos tratan alguna alteración de la conducta alimentaria, con su selectividad y demás. Es decir, un trastorno de tipo inespecífico que engloba todas estas características y dificultades de comunicación social. ¿Qué hacemos en estos casos? Por supuesto, que si queréis tener una información mucho más detallada de cómo orientar este tipo de situaciones, ¿qué hacemos o qué hacéis? Ir al primer episodio de mi podcast, contado por el neuropediatra en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Amazon Premium, donde tenéis la explicación de cómo abordar este tipo de situaciones cuando hay problemas en menores de 3 años y cómo abordar las que serán niños entre 3 y 6 años mayores. Ahí os explico cómo hay que plantearse lo que es un retraso moderativo, si es un retraso moderativo simple, un trastorno al desarrollo, qué tipo, qué características, qué criterios y demás. Y en este caso, a nivel terapéutico, pues suplementos de tristófano 2-mega 3 y de Neurobiotis Spectrum y también, por supuesto, insistir en la necesidad de completar el estudio con las pruebas complementarias que están pendientes y añadir además la resonancia magnética para poder conseguir confirmar o descartar la existencia de dificultades específicas en este proceso de desarrollo. Y dicho esto, problemas de aprendizaje, conducta, moderación, desarrollo, relaciones sociales, ánimo, autoestima, etc. TDAH, dislexia, alta capacidad, retraso moderativo, autismo o asperger, defilesia, migraña, trastorno del sueño, evaluaciones y diagnóstico, tratamientos y terapias presenciales y online en elneuropediatra.es donde vamos a poner ayuda, toda la ayuda que necesites para poner luz y esperanza en el presente y sobre todo el futuro de tu hijo y de tu familia para que recuperéis la normalidad, la tranquilidad y viváis la vida como os merecéis. Así que ya sabéis, 682-651-047 recepcionista arroba elneuropediatra.es o nuestra web elneuropediatra.es Si quieres saber más sobre todo esto, elneuropediatra en YouTube, contado por elneuropediatra en Spotify. Así que ya sabes dónde estamos y qué podemos hacer por ti. Un fuerte abrazo y hasta la consulta de mañana.